Otro de los temas que preocupa a los Vallecaucanos es la implementación de polígonos mineros cerca de poblaciones urbanas, lo que puede representar un riesgo para los habitantes. Sobre esto, la ministra de Minas y Energías respondió a CNS Noticias. Todos los temas que tienen título legal y que tienen licencia ambiental tienen que cumplir con todos los estándares. Si hay alguna queja de la población, que haya alguien que no está cumpliendo con los estándares, deben hacer la denuncia formal frente a la Agencia Nacional de Minería. Frente a quienes no son legales y ejercen la actividad de manera ilegal o sin título, deben denunciarlo frente a las autoridades de policía y autoridades militares. ¡Gracias!